No hay banderas de amor en mi corazón Hay banderas de amor, pues mi Cristo ya vive todo Alza las más arriba, que todos vean Que todos vean, que todos vean Alza las más arriba, que todos vean Pues mi Cristo ya vive El hombre que anduvo en bandera Se llamaba Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay pruebas en mi vida Aumenta cada día más y más y más Pero más fe, amor más amor Y si no lo tienes, vive el Salvador Porque amor sin fe Pero es imposible agarrar a Dios Aleluya Dale un grito de jubilo a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano En mi corazón hay banderas de amor, banderas de amor, banderas de amor En mi corazón hay banderas de amor, pues mi Cristo ya vive todo Alza las más arriba, que todos vean Fue mi Cristo ya vive todo El hombre que anduvo en bandera, que todos vean El hombre que anduvo en bandera, que todos vean Y si no lo tienes, vive el Salvador Porque amor sin fe Que Dios que anduvo en bandera, que todos vean Es imposible agarrar a Dios Aleluya ¿Dónde está la iglesia de la Nueva Esperanza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!